Es momento de hablar del último equipo de la división profesional del fútbol boliviano Hemos repasado prácticamente todos los refuerzos ya de todos los 16 clubes del fútbol nacional Atlético Palma Flor de Quillacoyo que ha anunciado la salida de Pedro Asogue que está en Royal Party Vladimir Castellón de momento está en negociación, hace instantes nada más Había el rumor de que pueda llegar a Wilstermann, Vlad y se quiere quedar en Palma Flor Johan Gutiérrez que volvió a The Stronger, Joaquín Lencinas que se habla de que pueda llegar al cuadro de The Stronger Robson Dos Santos que se fue a Wilstermann, Jaime Santos que volvió a su país al español Y Ricardo Noir que también se fue del equipo Quillacoyeño También las llegadas han sido muy sonadas en el equipo de Atlético Palma Flor El caso de Didito Rico, Pablo Pedraza que han llegado al equipo Quillacoyeño También el caso de Amilcar Sánchez, Juan José Orellana, el Chavito Orellana también Que ha sido anunciado por el cuadro de Atlético de Palma Flor de Quillacoyo También la llegada del jugador Saúl El Chiqui Torres, han renovado contratos con Maxi Gómez, Fredia Bastoflor Gustavo Salvatierra, John Mena, Iván Vidaurre, Amilcar Sánchez la nueva adquisición Didito Rico el nuevo jugador, Pablo Pedraza y Adalit Terraza es una de las figuras del fútbol boliviano Lo han blindado se podría decir, le han hecho un contrato bastante extenso para la siguiente temporada Ahí se pueden sumar varios jugadores, también se queda el caso del profesor Humberto Viviani Que se va a quedar en el cuadro de Quillacoyo Prácticamente les hemos ido hablando de los 16 clubes de la división profesional del fútbol boliviano Los refuerzos que van llegando a las instituciones Los equipos que se vienen armando de la mejor manera para tener los mejores refuerzos para la siguiente temporada 20-22 Vamos a revisar los comentarios también que vienen llegando Champions más libertadores nos dice Martins a Bolívar nos dice No creo, Marcelo Martins se va a quedar en el cruceiro de Brasil Difícil que pueda llegar al fútbol boliviano en estos momentos Marcelo Moreno Martins que está muy cómodo jugando en el fútbol brasilero No creo que se mueva del fútbol brasilero No es imposible la llegada al fútbol boliviano por las pretensiones altas que tiene el jugador boliviano Marcelo Moreno Martins También indicarles que el mercado de pases se viene dando a nivel nacional Varios jugadores que vienen sondeando los equipos Les hemos ido hablando de prácticamente los 16 clubes del fútbol boliviano